Hoy en Switch TV, Matías Vice. Matías Vice es el director de las aclamadas películas Sábado y En la Cama. Esta semana se estrena su nueva película La Vida de los Peces. ¡No se la pierdan! La Vida de los Peces es la historia de Andrés, un personaje que interpreta a Santiago Cabrera, que vive fuera de Chile hace 10 años y viene un poco a Chile a cerrar su mundo chileno. Viene a vender la casa de sus padres, viene a cerrar su mundo para sentarse definitivamente en Alemania, en Berlín. Y la película cuenta un poco una de las noches que él está acá, antes de volver a Alemania, que está en una fiesta, en una fiesta con sus amigos que no ve hace 10 años, compañeros de colegio, su mundo que dejó. Y todo el encuentro que tiene él con sus amigos, con una amiga, con los hijos de los amigos que ya están grandes y sobre todo con el amor que dejó, en el fondo el personaje que hace Blanca Levín, Beatriz. Y la película un poco nos plantea qué le sucede a él en esta noche con estos encuentros. Quizás ya no hay tantos pies forzados como en las anteriores películas, que Sábado era claro, en un plano, en la cámara, en una sola locación. Si bien yo siento que yo he ido madurando también como director, quizás no hay nada impuesto en esta película. Siento que la historia es lo más importante. Y yo estoy muy contento porque siento que es mi crecimiento como director. Es mi película que más me gusta y de eso estoy súper satisfecho. Siento que lo que va a quedar es una película que perdura en el espectador. O sea, más allá de la una hora y media que dura, la película siento que genera una reflexión posterior también y una emoción, que es un poco lo que yo busco cuando voy al cine. O sea, yo hice la película que a mí me gustaría ver en el cine. Cuando se emocione, se involucre, es un poco lo que yo espero. Siento que es una historia muy cercana, que a cualquiera le podría suceder. O sea, esto de encontrarse con un antiguo amor o cerrar cosas que uno ha dejado pendientes es una cosa que a todos nos sucede. Entonces siento que por ese lado la película es muy fácil de sentirse involucrado o de sentirse cercano. Bueno, yo entré a estudiar cine sin saber mucho lo que significaba. O sea, salí del colegio, sabía que quería estar en una carrera entretenida, que lo pasara bien. Tenía un amigo que estudiaba cine, me contó un poco de qué se trataba. Me pareció interesante. Yo sí pensaba estudiar alguna carrera relacionada un poco con el mundo más artístico. No quería estar en una oficina todo el día, aunque estoy ahora todo el día en una oficina. Para hacer una película es exactamente lo mismo, pero siento que es un trabajo muy placentero. Muy cercano a la música, muy cercano al teatro, muy cercano a toda la arte en el fondo. Y poco a poco en la escuela de cine fui probando todas las especialidades. Me gustó mucho el guión y me gustó mucho la dirección también. Siento que es un trabajo muy... Yo me siento muy realizado en hacer una película. O sea, creo que es un trabajo muy lindo desde todo punto de vista. O sea, de armar un equipo, de que gente se involucre, crea en una película, ¿cachai? Como sucedió ahora. O sea, fue increíble la mística que había en el rodaje, ¿cachai? Creo que todos hicieron la película súper propia, ¿cachai? Tanto Blanca Levine, como Santiago Cabrera, como todo el resto de los actores, todos los técnicos también. Y eso a mí es algo que me gusta mucho, un poco que el cine es un arte muy colectivo, con un equipo muy grande. Que estamos trabajando todos en una misma dirección. O sea, no están trabajando para mí en el fondo como directo, sino que estamos todos trabajando para una película, ¿cachai? La que se tiene que lucir finalmente es en la historia. Y eso es súper bonito cuando se da, cuando surge como esa magia en un equipo.